Toderos o persona orquesta, así le suelen decir a quienes se dedican a múltiples oficios, tal y como lo hace Jaime Solano Cobos, un margentino que para subsistir se ha dedicado desde ser albañil, carpintero hasta sastre, entre otras actividades como vender raspado desde hace varios años. Yo estuve en Medellín y vi los aparaticos estos, las maquinitas estas, y me dio la idea de comprar una y me la compré y me la traje y organizé un carrito ahí en Caucasia y me puse a vender raspado en Caucasia. Vendí en las Malvinas en el campeonato, entonces juegan allá y estuve otros meses trabajando por acá, pero después me salió del trabajo acá a margento como instructor de música en el colegio y me vine y me traje el carrito también y acá viendo raspado los días que hay aquí, y afluencia de personal por motivo de los partidos de fútbol y también cuando hay festividades de iglesia como las patronales. Además de andar por las calles brindando un poco de frescura con su producto, Jaime también es instructor de música en la institución educativa margento, de esta manera ayuda a mantener vivo el folclor de la zona. Es música folclórica, lo que son clarinetes, trompetas, barítonos y un alto corno y bombos, platillos y redoblantes. Y yo recibo los de primaria, los recibo después que salen de las jornadas, los que van a clase. Otros vienen por la noche y yo entendiendo pues la dificultad que hay por la división de estos dos pueblos, entonces yo los atiendo en la clase por la noche también. Moisés Alcedo es uno de los alumnos de Jaime Solano en la Escuela de Música y a su corta edad comparte a los demás niños lo que la música significa para él. Porque la música es lo más lindo que existe. ¡Suscríbete al canal!